Seguimos en Esto no es una serie. Hoy, ya saben, somos antihéroes y tenemos una invitada muy especial que tiene una misión muy importante. Ella es la coach de grandes personajes del cine y las series. Un fuerte aplauso para Puri. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aaron? Muy bien, estoy muy bien. ¿Ah, no estás nerviosa? No, Aaron, soy coach. Controlo mis emociones. ¿Tú qué tal? Yo muy bien. Te noto como nervioso. ¿Es esto lo que quieres hacer, Aaron? ¿Este programa lo has pensado bien? Cuéntamelo, estoy aquí para ayudarte. Puri, Puri, bueno, gracias que te tomes tan en serio tu trabajo, pero bueno, esto es una entrevista, vamos a preguntar... Sí, perdona, perdona. Sí, sí. ¿Cómo empiezas a especializarte en personajes de cine y series? Pues básicamente, por dinero, Aaron. ¿Tú porque estás aquí? ¿Por placer? No, por dinero. A mí me gusta entretener. Bueno, sí, a mí también me gusta ayudar. El caso es que vi un sector con muchas carencias y dije, si Omar Montes puede cantar, no voy yo a ayudar a gente que lo necesite, Aaron. Pues claro. Claro. ¿Y qué tipo de pacientes tratas, Puri? Pues ahora mismo estoy con el tema de antihéroes, porque gente que tiene un cacao, a esto le sacas dinero pronto, porque están, no saben ni si se pal mal, pal bien, yo hago que estén ahí como centrados. Claro. ¿Y ahora mismo a quién estás tratando? Estoy tratando al Joker. Vengo ahora de darle su sesión. Qué guay. ¿Cómo es el Joker en las distancias cortas? Pues un tío muy atractivo cuando se quita el maquillaje, que se lo quita porque suda y le voy viendo la cara. Sí, pero bueno, está amargado, es que está amargado, es como si viviera en un eterno lunes. Digo, pero valora al Joker, valora los fans que tiene, porque tiene un montón. Será por payasos, claro. Tiene mogollón, pero está como en depresión. Tampoco soy yo psicóloga. Depresión, bueno, de bajón. Claro. Entonces son muchos años en ese papel, le va a costar salir, ¿no? Le va a costar salir, si yo le digo, Joker, muéstrate al mundo como eres. Le digo, Joker, pues yo me acerco mucho. Le digo, Joker, no te pintes falsa sonrisa. Qué bonito. Está jodido, estáte jodido de verdad. Digo, pero no te vayas a hacer comedia de escenario, os pon los chistes en Twitter, que te pelan dos días y se olvidan de ti. Claro. Ser coach es un trabajo muy complicado, porque parece que no hacen nada, pero estás ahí todo el día siendo positivo. Sí, sí, todo el día. Es como un amigo muy pesado que te da mucho la turra, pero en vez de pedirte pasta, le pagas para que siga, ¿sabes? Claro. Pero además un amigo también te dice cosas que no quieres oír. Bueno, a veces lo hago. Me pasó con Tony Soprano. Ah, tratas a Tony Soprano. Me contaba unas movidas que tenía. Porque es un mafioso. ¿Cómo haces que se anime un mafioso? Claro, yo es que a veces no... Indago mucho y yo digo, sigue tu sueño. Luego me entero que su sueño es ser mafioso. Entonces le digo, no, Tony. No tanto, ¿no? No tanto. Es empresario, que se le dan muy bien los negocios. Dice, es que si no soy mafioso, ¿qué hago con mis chicos? Digo, pues te montas una pizzería como cualquier italiano. Digo, pero no te lajo más las pizzas, que te vas a poner como Ferrera. Que se parece. Oye, ¿y el caso más complicado que hayas tenido? Pues mira, el protagonista de You, me pasó que yo le animaba porque era muy tímido, le daba miedo acercarse a las chicas y yo le decía, vamos a ver, que el no ya lo tienes. Y ahora tiene el no y va a por la orden de alejamiento de cabeza. Y hablando de mujeres, mujeres también tratas, supongo. Sí, trato a Maléfica, la trato, que dice la gente, es que es mala, perdona, es que le han puesto los cuernos, lo que está es jodida. Ha visto los cuernos que tiene. Sí, o sea, pensé que era una especie de animal. No, no, es que le pusieron los cuernos. Luego a Daenerys también, perdón. Sí, Daenerys, que le he dicho yo, tómate un tiempo, estate sola. Y ahora le ha dado por adoptar dragones como la que adopta gatos. Tiene ocho ya. Sí, es verdad. Y mira, querías lanzarnos un mensaje, me dijiste. Sí, mira, es que quiero promocionar mi nueva línea de tazas. Y quiero promocionar una frase que me va muy bien con la gente, que es, si la mierda de WhatsApp sonríe, tú también puedes. Qué bonito. ¿No te ha llegado? Me ha encantado. Parece que no, ¿estás bien? Sí, estoy muy emocionado por dentro. No sé, te veo mala cara. Ah, esa es una de las tazas que estás promocionando. Namaste, Aaron. Ah, namaste, que quiere decir gracias en todo el tema budista. Gaya, ¿cómo que el tema budista? Namaste, para que no me echen café. Ah, que solo te... Vale. Que no me gusta el café y digo, es que si no lo pongo aquí parecen tontos. Pues muchas gracias, Puri, por venir a animarnos a todos. Un fuerte aplauso para ella. Nosotros seguimos en Esto no es una serie. Gracias. 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 Gracias.